Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La extradición tiene que ver con la propia incapacidad del Estado hondureño para poder procesar delitos de corrupción o de narcotráfico de la magnitud que se está planteando en estos casos, afirmó durante una entrevista el togado penalista. Estados Unidos, yo a veces quiero decir que nos olvidemos del hecho de que podría involucrar personas que en su momento participaron. Estados Unidos extradita gente que le interesa, que es de interés de ellos aún y cuando puedan ser mencionados, puedan ser mencionados presidentes u otras personas particulares, empresarios, pero si no son de interés de los Estados Unidos, no se los va a llevar nunca. Si la persona no es de interés, ahora si la persona es de interés de los Estados Unidos, tenga o no tenga algún tipo de participación, pero de manera estricta, por decirlo así, para la comisión del delito, siempre se lo va a llevar, aunque no tenga esa participación. O sea, los americanos, los norteamericanos son implacables en ese sentido y las probabilidades que tiene él son nulas. El abogado penalista Marlon Duarte explicó que las leyes de los Estados Unidos son distintas a las de Honduras, es decir, los delitos que son penalizados en aquel país ni siquiera se consideran delitos en el territorio nacional. Yo nunca había visto eso de que el propio fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica en una conferencia de prensa determinara el grado de participación de actos delictivos del señor Juan Orlando Hernández y mucho menos el fiscal del Distrito Sur de Nueva York que se trasladó a las oficinas de Washington de la DEA, inclusive la administradora general de la DEA. Ya usted se puede imaginar qué es lo que le conlleva someterse a un juicio. Lógicamente los abogados tienen una expectativa, pero uno es que es realista, están contra el imperio federal, contra gente que nunca ha perdido un juicio de esta magnitud y decir el gobierno de los Estados Unidos nos equivocamos ante el mundo, creo que no van a poner en precario esa historia que ellos tienen a favor de una persona que inclusive consideran que les dañó intereses, aparte de lo del tráfico de drogas y testigos, que creo que es un alcalde del lado de la zona de Copán. Y lógicamente él tiene en su poder también, me imagino, mensajes de confirmación de actividades que ellos realizaban monetariamente hablando. Acuérdese que en el caso de conspiración no necesariamente usted tiene que llevar la cantidad de droga como evidencia y tomarle fotografías, videos y a la par el imputado. En el acto de conspiración solo se necesita un acuerdo entre las partes. Y la otra situación es la siguiente, que Juan Orlando materialmente no haya cometido un delito, pero para los fiscales de los Estados Unidos él tenía la posición garante, es decir, que tanta gente murió y él tenía la oportunidad de evitar que estas personas murieran en ese tránsito para Estados Unidos producto de las actividades ilícitas que él dejaba hacer y dejaba pasar, como dice un dicho del neoliberalismo. Raimon Colón, abogado de Juan Orlando Hernández, aseguró durante una entrevista que la agencia central de inteligencia CIA no quiere presentar información sobre el caso del expresidente de Honduras a la Administración de Control de Drogas, DEA. En otras noticias, el caso del expresidente Juan Orlando Hernández acusado por narcotráfico a gran escala en Estados Unidos podría dar un giro inesperado según la defensa. La causa contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández acusado de narcotráfico a gran escala podría dar un giro inesperado a pocos meses de que inicie su juicio en Nueva York, Estados Unidos. Raimon Colón, abogado de Juan Orlando Hernández, aseguró durante una entrevista que la agencia central de inteligencia no quiere presentar información sobre el caso del expresidente de Honduras a la Administración de Control de Drogas. Estamos todavía en la etapa de la presentación de pruebas. Las están dando en etapas simplemente porque el volumen es bastante grande en un caso como estos. El problema es lo que está obstaculizando el proceso de revisión nuestra entre el presidente y hoy es la falta de información clasificada, informó el togado. De acuerdo con Colón, la información que no quiere presentar la CIA podría comprometer intereses delicados donde se revelan identidades, nombres, recursos de seguridad nacional y otras agencias que tienen poder geoespacial de información secreta y sensitiva para el caso del exmandatario. Además, agregó que la CIA, que es una entidad celosa, no quiere dar información a la Administración de Control de Drogas, DEA, por falta de confianza. Estamos todavía en la etapa de presentación de pruebas. Las están dando poco a poco simplemente porque la información es voluminosa y bastante grande en un caso de alto perfil como este. Hay mucha implicación. A él se le está mostrando como gran capo. Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona. No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura, o sea, las acusaciones y lo que viene después de esto es requerimiento de miles de personas, ¿verdad?, que tuvieron involucramiento. La extradición a los Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, 2014-2022, acusado de narcotráfico, tiene que ver con los problemas de impunidad en la región hondureña. El 99.99% para mí está condenado. Es decir, desde el momento que usted pisa un estrado y mediante un jurado federal, usted prácticamente está condenado a la mayoría de los bufetes en Estados Unidos. Lo primero que uno les pregunta, porque yo llevé dos situaciones de unos casos muy importantes. Lo primero que le pregunté yo al abogado, un bufete de abogados muy prestigioso en Estados Unidos, le pregunté cuántos casos ustedes han ganado de esto. Y las respuestas fueron ninguno. Es decir, las probabilidades que ustedes tienen de ganar, primero es que tiene probabilidades si usted es estadounidense, para que la pena no sea muy grave. Pero en el caso de algún latino, y en el caso de ningún hondureño, porque la vez pasada Ángel Martínez, el investigador, sacaba que un hondureño fue absuelto. Eso es falso. El hondureño nunca fue a juicio, sino que los fiscales federales le retiraron los cargos y nunca se nombró un jurado, nunca se señaló audiencia para proposición de prueba, nunca se señaló una audiencia para evacuación de pruebas y fallos. Entonces, ninguna de las personas, como bien me lo dijeron en ese momento, ha sido absuelta peor en el caso de narcotráfico. Duarte añadió que posteriormente se deberá trabajar en las excusas de cinco magistrados que participaron en procesos de extradición y están vinculados con estos narcotraficantes hondureños. Esta documentación nueva, simple y sencillamente, los Estados Unidos, y creo que a través de sus fiscales, lo que van a acreditar son nexos de participación y de vinculación, inclusive gubernamental, con estas personas. Es decir, acuérdese que los Rivera Maradiaga, inclusive, tenían unas empresas ligadas al gobierno, en las cuales construían carreteras. Pues es tan fácil y sencillo de notar que quien tenía la participación eran algunos familiares de un exalcalde del Paraíso Copán y que, lógicamente, tiene que venir con la venia del presidente y titular del Ejecutivo. Esa es una situación para determinar el vínculo, es decir, para determinar que efectivamente estas personas se conocían y que eran personas de confianza. Entonces, quiere decir que si tenían esta confianza en cuestiones que eran lo más mínimo y supuestamente lícitas, a sabiendo que su dinero provenía de actividades ilícitas, pues, ¿qué acuerdos no van a tener más allá de eso? Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.